Yo creo que es una decisión absolutamente inteligente que ha tomado la presidenta, la expresidenta, que ha sido concientizada con todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Vos sabés que acá el propio Negri se desbancó con que ya él tenía la sentencia firmada para condenar a la Cristina sin prueba, en un tuit que lanzó. Y bueno, con esto les corrió el tablero, con esto les corrió el tablero. Y además dio una gran muestra de falta de egoísmo, por el cual convoca a una persona que no es puro, puro del espacio, sino con el cual durante diez años incluso no se hablaron, que formuló críticas atendibles, como formuló varios a la conducción, y con una frase muy sencilla le dijo, yo divido y usted suma. Creo que es más importante que usted encabece este proceso de formación de un frente, no solamente electoral, sino de un acuerdo social integral, que incluso tiene una etapa electoral, pero este acuerdo social tiene una etapa post-electoral que es una etapa de gobierno, en donde necesitamos estar unidos todos los argentinos que pertenecemos a los sectores nacionales y populares para reconstruir el país que ha destruido Macri. Macri ha destruido Macri. Y esto no es solamente la apreciación de una persona como yo, los números del país son atroces. Lo que ha destruido este modelo neoliberal termina. La Argentina, por ejemplo, hasta el 2015 tenía el mejor salario en dólares de Latinoamérica, hoy tiene séptimo. El PBI cayó en 200.000 millones. No hablemos, me contaba un amigo que Volvagen está trabajando al 25%, tiene 75% de capacidad ociosa de Volvagen en Argentina. El 56% promedio de toda la industria no trabaja. La desocupación es atroz, el hambre. El hambre en la Argentina, que ya no existía a fines de 2015, se ha vuelto a instalar. El frío, el abandono, un desastre. Hay que reconstruir el tejido social. Y para eso hace falta, tipo, que tengan un gran poder de conciliación, un gran poder de acordar y de atraer a otras fuerzas y a otros sectores. Y creo que Alberto Fernández le ha indicado un tipo muy inteligente. Profesor de Derecho Penal, aquellos que odian a los penalistas, penalistas. Un gran pensador, un intelectual, un hombre que tiene llegada a todos los sectores, nacionales e internacionales. Muy buen acogimiento con la Embajada de Estados Unidos. Por ejemplo, un hombre muy relacionado con los sectores empresariales, nacionales y populares. No estos que representan a la patria financiera, como todos los que están en el gobierno de Cambiemos, que están de los dos lados del mostrador. Ellos prestan y ellos cobran. Daniel, estamos hablando, bueno, esta fórmula sería para las PASOS. ¿Vos creés que pueda haber alguna otra lista en los próximos días sobre el tema? Puede haber, puede haber. Nosotros tenemos que convocar a una gran interna abierta en donde todos los sectores del peronismo nacional y popular, y todos los sectores nacionales y populares, concurramos en un gran frente patriótico. Yo hace tiempo que vengo trabajando en la constitución del frente patriótico en Córdoba, hasta ahora no con grandes resultados. Y puede presentarse quien quiera. Entonces, estando todos juntos, entender que el enemigo, no el adversario, el enemigo es Macri. El enemigo es Macri. Macri y sus políticas son el enemigo de la nación. Me decía un amigo, y esto lo van a tener que entender también algunos sectores del radicalismo, para entender que el radicalismo, que era un partido nacional y popular, se alió con el PRO para terminar con el peronismo. Y la realidad es que están terminando con el radicalismo. Mirá los resultados de las elecciones. ¿Judicialmente qué crees que puede llegar a pasar este día martes cuando se presente la expresidenta? El juicio, en estricto término jurídico, es absolutamente nulo. Porque a Cristina lo acusan de corrupción en la obra pública, a través de un armado que hicieron con Dalesio y todo lo demás, que hoy está prácticamente caído en un 100%, ¿no es cierto? Donde la principal prueba es un libro de Santoro, que va a terminar preso por las maniobras de espionaje y armado de causas judiciales. Entonces, esa es la principal prueba. En un juicio por corrupción, es decir, por tener ganancias de la obra pública, directamente por interpósito a personas, la prueba central es la pericial. A ella le acusan de 51 casos. Entonces Cristina dice, bueno, vamos a auditar los 51 casos, a ver con qué plata me quedé o qué plata me dieron. Y vamos a ver si en los otros casos, por ejemplo, cuando ganó la empresa de Macri, cobró lo mismo que yo, o no, cuando ganó Techint, si cobró lo mismo que cobraban o no, las empresas a las que yo adjudiqué a través de los mecanismos que prevé la ley. Porque esta no es que hizo adjudicaciones directas. Eso de que Lázaro Báez tiene rutas sin terminar, o que no van a ningún lado, son absolutamente mentiras. Ya una propia pericial que se realizó por parte de Vialidad Nacional, de este gobierno, demostró que no es cierto. Y el juez le dice, no, vamos a auditar solamente tres causas, que las voy a elegir yo. Entonces acusame por tres, no por 51, si las otras no las van a auditar. En definitiva, esa es la pelea. Porque ni siquiera las tres que decidió el juez están auditadas. Cuando llegue a la Corte Suprema, cuando la Corte Suprema decida, tarde o temprano, decida, no se puede llevar adelante un juicio sin prueba. ¿Cómo va a acusar el fiscal? ¿En base a qué? Porque la corrupción es así. Vos tenés un caso donde esto valía 100, y vos lo cobraste 120. ¿Es verdad o no? ¿Está auditado? O de esto hubo un reintegro del 20%. ¿Dónde está? Porque hubo sobreprecio. Hubo sobreprecio, comparémoslo con la otra obra. Entonces no hay nada auditado. Esto es una gran mentira. Como todas las causas que se hicieron con el kirchnerismo, para que la gente dijera, son unos ladrones, se robaron todo, como dicen varios, y mientras tanto no se dan cuenta que los que le dieron de comer en los otros, los que le dieron educación, salud, integración, fue el kirchnerismo. Y los que se robaron todos son estos que tienen el gobierno. La última pregunta, ¿esperaba esta fórmula, estos anuncios del día sábado? Sinceramente, no lo esperaba nadie. Pero sabíamos que Cristina había dado ciertas pautas de cómo iba a hacer este proceso electoral. Ella llamó, cuando se presentó en la Feria del Libro, llamó a un gran acuerdo, que lo mencionó José Berger, en el acuerdo que hizo con Perón en la hora del pueblo, y hoy dijo que era mayor ese acuerdo, tenía que ser un acuerdo superador. Además, siempre ha mantenido que el principal interés debe ser el interés de la nación. Primero la patria, después el movimiento, y por último los hombres. Una mujer, dijo ella. Yo creo que Cristina le corrió el tablero a todos, hizo una manera muy inteligente, que no esperaba a nadie, y encabeza la fórmula, creo yo, el mejor representante que necesita el movimiento nacional en esta hora.